No, no, no volvería Y ahora estoy tratando de olvidarla y no puedo Estoy tratando de superarla y no pude Estoy tratando de seguir adelante Pero creo que me voy a terminar matando Me está gustando este tipo de vida Estoy tratando de seguir con vida Aún no puedo porque estás podrida Tengo la mente hundida Estoy tratando de pensar positivo Pero no puedo porque todo murió Siento que todo este tiempo ya me sucedió Siento que ya cambió Siento que me atrapó Estoy tratando de seguir con vida Estoy tratando de seguir con vida Aunque a veces me cuesta existirla Estoy tratando de seguir con vida Estoy tratando de poder sufrirla Estoy tratando de seguir con vida Mi vida Ah, me gusta eso One more time, let's go Siento que también de seguir con vida Siento que intentando de seguir con vida Muchas veces así te cuesta vivirla Siento que te cuesta vivirla Siento que te cuesta vivirla Siento que te cuesta vivirla